Y mucha atención porque el flagelo de la extorsión no para y según casos registrados en Cúcuta y Villa del Rosario, comerciantes están muy preocupados por las llamadas y visitas extorsivas de delincuentes, los cuales exigen sumas millonarias a cambio de no atentar contra su integridad o negocio. Karen, y es que la frontera ha sido epicentro de este delito y desde hace días empezaron a realizar unas reuniones entre las autoridades y los comerciantes con el fin de buscar una solución. Samir Castillo, usted nos tiene los detalles. Buenas tardes, pues el alcalde de Villa del Rosario ha calificado esta situación como delicada, pero ya se han gestado unas estrategias como el aumento del pie de fuerza y un grupo especial que está visitando cada establecimiento comercial para hacerle saber al administrador o propietario que hay un grupo especial del GAULA que va a estar atendiendo estos casos de extorsión. Represalias como esta, en donde un comerciante se negó a pagar una cuota extorsiva, tienen a propietarios de establecimientos comerciales de este municipio temerosos y entre la espada y la pared. Eso siempre ha existido, no igual que antes, antes era muchísimo más. En nosotros, así sea una persona que esté extorsionando, que estén extorsionando para nosotros, creo que es suficiente. Muy de madrugada, muy de mañana, nos encontramos en este sector donde fue el hecho del supermercado El Príncipe, donde estuvimos acompañando a los ciudadanos, escuchando. Entre tanto, en Cúcuta, la extorsión no es ajena. Varios casos se han registrado. Uno reciente se está investigando ocurrido en esta ferretería del barrio San Luis, donde un joven fue asesinado. Hace cuatro años, en este mismo sitio, el padre de la víctima, Sicario, se le arrebataron la vida por temas extorsivos. La policía busca pistas para esclarecer si esta vez fue por este flagelo o no. El motivo de iniciar nuevamente investigaciones de dónde viene esta muerte violenta, esto pues nos preocupa. Por seguridad, dueños de algunos establecimientos se negaron a hablar ante las cámaras de Oriente Noticias, pero manifestaron que la presencia de delincuentes venezolanos participando en extorsiones los tienen azotados y al borde de cerrar sus negocios.